La Iglesia de Jesucristo de los Santos de los Últimos Días La Iglesia de Jesucristo de los Últimos Días La Iglesia de Jesucristo de los Últimos Días Cristo con su amor Él te adorará Cerca está el día del Señor Lo que gozo será estar aquí Quiero llegar a ser parte del cielo Estar preparado aquel río glorioso Cantando con los salvados Y extenderle los brazos a mi Señor Yo quiero estar cuando aparezcan las nubes Y extenderle los brazos a mi Señor Y extenderle los brazos a mi Señor Iglesia de Jesucristo de los Santos de los Últimos Días